Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta Balicha. En el segundo lugar se ubica Monchi en el tercer puesto muy cerca, Severa. Cuarta, Brangelina. Quinta, Stormy Weather. Luego, Pecado Mortal. Más atrás, marcha Citreby Joe. Última, ha quedado Hello Kitty. Va recorriendo así los primeros 300 metros. Ha quedado Monchi con ligera ventaja. En el segundo lugar, Balicha. En el tercer puesto, Stormy Weather. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, Brangelina. Luego lo hace Severa. A continuación, Citreby Joe. Hello Kitty. Pecado Mortal. Van ingresando de esta manera a los últimos 700. En la punta, marcha Monchi. Segunda, Balicha. Tercera, Stormy Weather. Cuarta por la baranda, Brangelina. Quinta, Severa. Luego lo hace Citreby Joe. En plena curva, es Monchi, la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Balicha. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Monchi, Balicha, prácticamente en línea. Tercera por dentro, lo hace Brangelina. Faltando 250 para la meta, dominó Balicha. Monchi quedó en el segundo lugar. En el tercer puesto, Brangelina. Último 120, Balicha, marcha en la punta. Brangelina ha pasado al segundo lugar. Faltan 80, Balicha en la punta. Balicha, primera, llegan a la meta. Segunda, Brangelina. Tercera, Monchi. Cuarta en línea, Citreby Joe. Junto con Severa. Luego Stormy Weather, Hello Kitty. Más atrás finaliza Yulisa Victoria. Gana la primera carrera del programa. El número 8, Balicha. Con Víctor Salazar. Seguida... Gracias.